Música Venimos aquí a la fábrica donde se elaboran los uniformes escolares que estaremos entregando en las próximas semanas para el nuevo ingreso escolar en agosto para nuestros chiquitines de toda Ciudad Guzmán por segundo año consecutivo vamos a hacer entrega de mochilas útiles y uniformes gratuitos para todos nuestros niños de primaria y preescolar de Ciudad Guzmán ningún chiquitín de Zapotlán el Grande se va a quedar sin útiles, sin mochilas y uniformes totalmente gratuitos para este nuevo año escolar Música 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 Música